En el marco del proyecto en el que estamos participando tanto la profesora Fanny Niño como yo, representando a la Universidad Francisco de Palo Santander, pero además representando a Colombia en un proyecto que es el Observatorio de Conflictividad Civil para América Latina. Nos invitan porque ya en el marco de ese proyecto hemos adelantado una investigación centrada en lo que son los conflictos civiles de la población más vulnerable en Colombia y cómo estos resuelven esos conflictos a partir del aparato de justicia y las barreras o los obstáculos que encuentran al momento de resolver sus conflictos. Más allá de las expectativas del evento, nosotros como grupos tenemos expectativas respecto de los resultados. Esperamos que los resultados de nuestra investigación finales, no solamente eso sino todos los resultados, sirvan de alguna manera, sean como una gotica que ayude para cambiar las políticas públicas respecto al acceso a la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!